Hola que tal a todos, muy buenas tardes, días, noches El día de hoy les haré una rápida revisión a la motocicleta DM250 de la marca itálica Esta marca mexicana, china, bueno, que tiene su línea de producción en México, pero con piezas chinas En este caso nos presenta esta itálica a finales del 2015, que estará comercializándose ya a partir del 2016, incluso antes Que bueno, es una motocicleta que, como vemos en el aspecto físico, mantiene la esencia de un enduro, pero con llantas de calle Tenemos una motocicleta 230 centímetros cúbicos, no es 250 como se anuncia en la marca Es de 6 velocidades su transmisión, en este caso tiene una relación que la verdad considero que es corta Ya que nos ofrece unos cambios bastante cortos, lo que si puedo mencionar es que es unos cambios bastante suaves, casi no se sienten No da una patada muy fuerte a la motocicleta, la verdad es que son a bajas revoluciones Son unos cambios muy suaves y casi no se sienten en la motocicleta Tenemos un motor enfriado por aceite en este caso Como pueden ver, aquí está su enfriador en la parte derecha Y tenemos el escape que sale aquí, una especie de codo La verdad es que tiene un detalle ahí Y que la verdad yo siento que afecta un poco Es que pasa un poco el calor a la pierna del lado derecho obviamente Y bueno, es algo que no me gusta También vibra un poco la moto, pero bueno, también cabe destacar que sabemos que el aceite de Itálica es de mala calidad Y que bueno, con un cambio de aceite, obviamente con el asentamiento del motor Va a ir mejorando, su motor es carburado obviamente Este, tenemos Una buena iluminación en la parte delantera La verdad es que hay que ajustarlo porque viene apuntando bastante abajo Este, en la parte de la suspensión Tenemos una buena suspensión, la tijera es muy fuerte Es de este tipo de metal, aluminio pulido La verdad es que está bastante bien Este, se ven bastante voluminosas la tijera Tenemos unos frenos de disco Para la parte delantera y trasera De doble pistón Lo cual, bueno Este, si les anticipo que tienen una buena frenada Tienen un buen agarre Y tienen buena respuesta sobre todo Este, que más les puedo comentar de la motocicleta Ya viene con su, con su base lista para instalar una caja Simplemente para atornillarla En este caso, en los indicadores Bueno, primero que nada tenemos unos buenos espejos Tenemos unos espejos deportivos Este, tenemos sus direccionales Su claxon El cambio o aviso de luz Como pueden ver Este, tenemos aquí el encendido y el apagado de la motocicleta Tenemos sus cambios de luces Y su marcha En el apartado de los indicadores Como ustedes pudieron ver Este, ahí está Tenemos un velocímetro digital Y un tacómetro análogo La verdad es que tiene una buena iluminación Mucho, mucho, mucho mejor Que sus antecesoras de M150 y de M200 La verdad es que ya se vende mucho mejor calidad Este, este, este tablero Y la verdad es que se sienten los plásticos Como se los comentaba Este, ha mejorado bastante A comparación de versiones anteriores Tenemos un tanque Este, aproximadamente de 15 litros Este, tenemos Que son de metal Como pueden ver Esto es plástico Pero la verdad es que se siente un plástico Bastante rígido En comparación a itálicas De hace unos años Que la verdad es que eran De calidad muy pobre Este, me da gusto Que esta marca Pseudo mexicana Este Trayendo modelos mejores Y que bueno Obviamente Que incremente la calidad De sus materiales Obviamente El precio sube Tenemos una moto Esta motocicleta La tenemos en En el mercado mexicano Alrededor de 36 mil pesos Y 40 mil pesos Este, la verdad es que Es una buena relación Calidad-precio Quizá a algunos les podría parecer Un poco alto Porque es una itálica Pero ya les anticipo Que parece que va a ser Una buena motocicleta No, este En primero El diseño La verdad es que Se ve bastante mejor Y bueno Sus detalles Es que la verdad Se ven bastante Bueno Los materiales Se ven de mucho mejor calidad Que versiones anteriores Las llantas son 110 De, bueno Son de buena calidad Como pueden ver La llanta delantera Es un ancho de 110 Rin 17 Rin 17 para la parte trasera Pero con un ancho de 130 Un alto de 70 para ambas Este Vamos a encender la motocicleta Esperamos que encienda La primera Porque esta fría Vamos a ver Si, si encienda la primera Bueno pues ahí tenemos el sonido Vamos a acelerarla un poco No mucho porque esta fría Pero bueno Yo lo mas que he levantado Con esta motocicleta Son 123 km por hora Cabe destacar que estoy En Toluca Estado de México Lo cual bueno Pues tienen altura De mas de 2500 metros Sobre el nivel del mar Y al final de cuentas Pues si afecta en el rendimiento Pero bueno Tiene un buen torque La motocicleta Se siente bastante fuerte abajo Pero adelante Ya se siente como Una 200 más o menos Eso es todo amigos Si tienen alguna duda O comentario Alguna observación Con gusto Podré ver sus comentarios En la parte de abajo Del video Y bueno Un saludo a todos Gracias por ver este video Bye Bye